y hoy estamos con un tema bien interesante donde tanto en la radio como a través de nuestras redes sociales nos preguntan acerca de las infecciones vaginales y estamos hoy para hablar de ese tema con nuestra doc la doc iris martínez nuestra ginecóloga hola doc qué bueno que está aquí súper feliz qué bueno doc nos hacen muchas preguntas acerca de las infecciones vaginales porque sucede las infecciones vaginales y porque hay muchas mujeres que nos escriben y dice pero es que llevo el tratamiento y vuelve la infección lo como hemos hablado mucho en los programas sí lo primero es nuestro cuidado de higiene íntima nuestro cuidado de higiene íntima iniciando por el jabón que tenemos que usar el jabón va a depender o el jabón de higiene íntima va a depender de la etapa en que estemos cursando en la niñez es de un ph x ya durante la adolescencia es otro durante la edad reproductiva es otro durante el embarazo es otro y durante la menopausia es es decir yo no puedo ir a un lugar a comprar un jabón íntimo y decía bueno este jabón que lo usa mi amiga o que lo usa mi mamá no cada mujer en cada etapa necesita un jabón de un ph x dependiendo de la etapa que está cursando porque nuestra vagina también va variando incluso puede variar entre un ciclo y otro antes de la menstruación es un ph y después de la menstruación puede variar ligeramente entonces ese es uno de los puntos número uno para evitar las infecciones vaginales por eso vener el equilibrio del ph vaginal cuando hay una descompensación del equilibrio del ph de la vagina entonces es que crecen los gérmenes y los microbios las bacterias y vienen las infecciones vaginales nosotros en nuestra vagina tenemos una un hongo que habita normalmente y es la que la que está ahí siempre que es natural ok que es la cándida es un hongo que está ahí y está acompañado de los lactobacilos que son los guerreros yo digo que son los que se encargan de mantener el equilibrio y que la flora se mantenga en equilibrio la flora vaginal junto al ph vaginal entonces cuando nosotros usamos un jabón que no es el adecuado alguna jabón corrosivo cuando nos ponemos a llevarnos el consejo de abuelita de utilizar vinagre blanco en el agua si jabones mentolados que son inapropiados para el ph de nuestra vagina entonces esos lactobacilos pueden morir y aumenta lo que es las otras bacterias como la cándida y vienen la enfermedad que es la candidiasis así mismo como en nuestro clima que también siempre lo vivo mencionando no utilizar partes protectores diarios esa es una capa plástica que no permite la ventilación de la vagina en nuestro clima es súper húmedo y caluroso y donde crecen las hormonas donde está la humedad donde está la humedad entonces ya ahí hay otra fuente de descompensación de porque una candidiasis de porque una infección vaginal doctor entonces con el uso de del jabón de higiene íntima es un producto en la que nosotros debemos de preguntarle a nuestro ginecólogo cuál debemos de utilizar dependiendo de la etapa que estamos cursando de la vida durante el embarazo es uno recomendamos uno que sea neutro ya durante la edad reproductiva sin embarazo pues entonces un ph de 3.5 durante la menopausia 6.8 durante la infancia incluso hay jabones pediátricos si hay jabones pediátricos porque desde que nacemos la mujer necesita su jabón especial de higiene íntima puede causar como usted habló de la humedad muchas que vamos a la playa y duramos bueno un día completo con el traje baño esto también puede causarnos infecciones si yo les recomiendo que siempre lleven un traje de baño extra salen de la playa se higienizan con su botella de agua porque también el agua de nuestro país es contaminada no es un agua potable yo les recomiendo siempre bañarse con el agua de la llave e higienizarse con su jabón de higiene íntima y con agua potable agua de botellita o que hayan hervido y que le hayan eliminado todos los gérmenes para así disminuir otra causa también es que aumenta la probabilidad de las pacientes con infecciones en infecciones vaginales en presentar infecciones vaginales es cuando la pareja no está circuncidada por más higiene que tenga el hombre por más higiene que tenga la mujer hay mucho más incidencia y no es porque sea una enfermedad de transmisión sexual sino que hay microorganismos que se van cultivando en esa área y crecen y por más tratamiento que le pongamos a la paciente vuelve otra vez inmediatamente vuelve otra vez y se infecta sucede también muchas veces doctora en el que uno como paciente se prescribe un óvulo y dice bueno con este óvulo me coloco y se me va a ir la infección y ese es el más grave error lo primero es que lo mejor es para evitar gastar dinero gastar tiempo en lo que todo incurre un mal tratamiento es mejor acudir al médico que le haga un cultivo que podamos ver cómo es la secreción el color la 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 viscosidad hay dependiendo de todo eso nosotros nos damos cuenta que probablemente el microorganismo el que está afectando y podemos también realizar un cultivo para verificar cuál es el microorganismo y a qué medicamentos es que le podemos administrar y que sean efectivos porque por esa automedicación ya existe nuestro en nuestro país mucha resistencia a ciertos antibióticos a ciertos medicamentos y por eso no se mejora en una paciente que viene se va a la farmacia compra un óvulo y ya al mes otra vez y otra vez y otra vez y es porque está utilizando un óvulo automedicado el cual ya ella tiene resistencia al mismo que bueno que usted habla de eso de la resistencia y nosotros automedicarnos qué pasa con aquella mujer que tiene infecciones recurrentes vamos a irnos hasta la parte más profunda no se cuida y esto es recurrente qué le pasa a ella bueno qué le puede pasar la migración puede ser tan grande que se transforme en una enfermedad pélvica inflamatoria que todos los órganos de la pelvis dígase las trompas los ovarios e incluso puede producirse un engrosamiento y una estenosis de las trompas y en el peor de los casos como usted dice puede estar asociado a infertilidad una paciente que no se trata con enfermedades infecciosas y con infecciones vaginales recurrentes pues entonces puede terminar en una infertilidad oh dios mío entonces tenemos que tener mucho cuidado y visitar nuestro ginecólogo que bueno doctora gracias de verdad por estos consejos que debemos de llevar paso a paso porque tenemos que cuidarnos y yo creo que es un grave error de nosotros automedicarnos para eso están los doctores y para eso nuestro canal de youtube siempre les va a atraer los mejores especialistas deja tu comentario puedes dejar tus preguntas y suscríbete a nuestro canal aquí abajo y suscríbete y cuando le dé a suscripción vas a ver una campanita le das y ya tú sabes que las notificaciones te llegarán todos los jueves estaremos subiendo nuevos vídeos a nuestro canal de youtube de madre paso a paso la doc iris martínez gracias por estar con nosotras